La nieve y el hielo. Al caer los primeros copos de nieve, el pavimento se vuelve muy deslizante. Cuando la nieve se congela, se convierte en hielo. Para mejorar la adherencia y evitar los deslizamientos debemos Tener los neumáticos y los frenos en buen estado. Circular por las rodaduras de los demás vehículos. Reducir velocidad, aumentar la distancia de seguridad y conducir con suavidad sin movimientos bruscos sobre la dirección. En pendientes ascendentes se debe subir a velocidad sostenida y en una relación de marchas más alta posible que razonablemente se pueda emplear. En pendientes descendentes se bajará lentamente en una relación de marchas más corta de lo habitual para que actúe el freno motor y evitar pisar el freno de servicio. Para arrancar el vehículo sobre nieve, las ruedas patinan y se hunden por lo que el conductor orientará las ruedas en línea recta y arrancará en una relación de marchas más alta que sea posible. Cuando sea obligatorio el uso de cadenas y otros dispositivos autorizados neumáticos con clavos, es conveniente colocarlos en todas las ruedas del vehículo aunque solamente es obligatoria su colocación sobre las ruedas motrices es decir, a cada rueda del eje motor. Cuando desaparezca la obligación de utilizar dichos dispositivos se deben quitar porque dañan el pavimento, la amortiguación y deterioran los neumáticos. Se puede prever la existencia de hielo cuando las temperaturas son muy bajas durante la noche y a primeras horas de la mañana especialmente en zonas sombrías, húmedas y valles con mucha vegetación. La existencia de hielo se observa porque la dirección se vuelve ligera y muy suave. En el caso de hielo la distancia de frenado puede llegar a aumentar hasta 10 veces más de lo normal. Si usted inicia un viaje y cree que puede nevar es conveniente llevar el depósito de combustible lleno, comida y ropa de abrigo por si se queda bloqueado.